¿Qué no hacemos por nuestra madre, cierto? Por nuestra madre, absolutamente todo. Yo siempre he dicho, primero tuve madre que todo lo demás, y obviamente hay que honrarla, quererla, cuidarla, amarla, y darle absolutamente todo lo que uno tiene, y hasta más. Pero de eso, a que imagínese yo, con la edad que tengo, digo, si mi santa madre todavía estuviera viva, pues la primera que me corra de la cama es ella, ¿no? Y la verdad es que creo que podríamos enfermar más a nuestros seres queridos con esa sobreprotección que ayudarlos. Y además, pues afectar algo tan sagrado también como es tu matrimonio y tu propia familia, Norberto. Ahora, tú dices que no tienes un problema. No, no tengo un problema. ¿No lo identificas como tal? Pues es que, mira, mi conducta es normal de un hijo. Un hijo que ama a su mamá. No, no es normal que todo el tiempo estés conmigo en la casa. Mira, si ella desde un principio hubiera tomado... No es normal, Rocío. Espérame, déjame. Si ella desde un principio hubiera tomado una prescripción de un doctor, esto no estaría pasando. Bueno, eso puede pasar, tiene solución, y ya tenemos la ayuda de Joalia en este caso, que es la doctora, y ya ofreció ayudarla. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí. Ok, el punto aquí también es hacerte entender a ti que esa codependencia que tienes o esa sobreprotección que tienes hacia tu mamá no es sana, ni para ti, ni para... ¿Pero qué hago, Rocío? Si la última vez que le pasó este accidente fue algo que no trascendió, y si le pasa otra cosa más fuerte... Primero te pregunto, ¿tú estás feliz en tu matrimonio? Yo estoy feliz. O sea, eres feliz con la persona que te casaste. Sí, ella está de acuerdo conmigo. No. Si mi suegro dice que no... Me acercó mi hija a decirme que hablar contigo porque siempre hay problemas. Porque también, tu hija también de alguna manera lo toma de otra manera. No, no es que lo tome. Cuando usted habla con ella... ¿Qué pasaría, qué pasaría si te enteras de que mi hija se está durmiendo con su papá en la propia cama? ¿Tú qué harías? ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? Es lo que está haciendo ella. A ver, Norberto, el cuestionamiento de tu suegro es bueno, ¿eh? No, yo lo sé, pero... ¿Qué harías? Yo creo que... ¿Tú qué harías? Tú dime, ¿qué harías? Bueno, a lo mejor, sí, podría dudar. Así como eres, rápido me vas a decir a mí. ¿Sabes qué? Pero es que, ¿sabes qué? No te estoy ni siquiera dando la idea de que dudes de nada. Simplemente, ¿se te hace sano o normal que tu esposa, de repente tú, ahora que regresas a la casa, te enteres de que, ah, pues también se sintió solita, le dio miedo en la noche y ahora duerme con su papá? ¿Tú qué harías? ¿Te gustaría? ¿Tú qué harías? Ahí sí cambia la situación. ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué tú lo haces? Porque siento que está bien que siempre lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. A cierto punto, Rocío. Así es. No que esté todo encima de mí. Yo le hablo por teléfono, pero, o sea, nada más para saber cómo está, cómo se encuentra, no para que vaya a ir a verme. Y a ver, Alejandra, o sea, yo creo que aquí no debemos de perder el punto de, Alejandra, no es que esté mal que vaya a verte si quiere ir a verte. Es más, a lo mejor vive al lado de tu casa. Oye, pues, ¿qué te quita? Yo no creo que esté mal. No, pero lo que está mal es el exceso. ¿O no, Iván? Claro. La exageración. ¿Cómo ves esto? Porque Alejandra no lo está pidiendo. No. Y al no pedirlo, entonces esto se está volviendo algo invasivo. Pero también hay que comprender que Norberto está funcionando en esta parte cultural de ser el hombre cuando el padre muere, ser el hombre que tiene que proteger y cuidar. Pero esta función evidentemente se está saliendo de control, se está yendo hacia un lado de la invasión, de la intimidad. Y efectivamente va a generar problemas con todas las partes. En este caso, la esposa Norberto mismo sin incluso percibir ese problema y pues con Alejandra respecto a su intimidad. Pero también el no identificar, Alejandra, cómo también lo preocupa a Norberto. O sea, cómo también, Alejandra, no estás haciendo lo necesario para darle la tranquilidad que pide Norberto a la hora de decir, ve a un médico que te mediquen y a lo mejor así yo me voy a poder sentir tranquilo y a ausentarme. Porque ambos están atrapándose en esta dinámica de no escuchar lo que el otro necesita hacer para dejar tranquilo. Bueno, porque yo la verdad me he sentido muy bien con ese medicamento. Es por eso que yo no estaba consciente de que había otras alternativas. Puede haber otras alternativas u otras opciones, ¿no? Alejandra. Porque me he sentido bien, de verdad. Sí, pero ya te sabes. Sí, causa un bienestar, evidentemente, causa un bienestar. Claro. Pero no es la cura, es distinto. ¿Puedes haber caído en la codependencia quizá o no? Definitivamente. ¿Al sentirse también con el medicamento? Sí, es un tema muy importante. Mira, el tratamiento de primera elección a nivel mundial para el insomnio, esto a lo mejor es sorprendente para todos, no es un tratamiento farmacológico. Es una terapia cognitivo-conductual enfocada en corregir el insomnio. Trabajamos con todos los hábitos, lo que platicábamos fuera del aire, de no estimularnos con luz, no hacer ejercicio por la noche. Una pausita ahí. ¿Por qué hablábamos de fuera del aire, no estimularnos con luz? La gran mayoría, y me incluyo, antes de dormir, ¿qué hacemos? Ver el celular. Ya ni digo los que vuelven, hasta con la tablet o con la computadora. Te pregunto yo, Ali, ¿cuál es la recomendación como doctora, tuya, especialista en sueño, para todos aquellos que tenemos estos malos hábitos? Claro. Mira, primero les voy a explicar por qué, para que realmente les tenga un significado el dejar de estimularse con luz. Nosotros somos una especie que está diseñada biológicamente para dormir durante periodos de oscuridad y estar alertas durante los periodos de luz. Eso es una cuestión cerebral. Tenemos una estructura en el cerebro que identifica la luz en el ambiente y en función de eso va a activar núcleos cerebrales, promotores de estar despiertos, o núcleos cerebrales que me van a llevar a dormir. El gran problema de esto es que no hay una diferencia, el cerebro no puede distinguir entre la luz natural y la luz artificial. Entonces, si antes de irnos a dormir estamos acostumbrados a utilizar cualquier equipo electrónico que emita mucha luz, mi cerebro está interpretando que es de día y entonces está liberando neurotransmisores y hormonas para mantenerme alerta. Cuando empieza a oscurecer, mi cerebro libera melatonina, que es una hormona que se libera solita, simplemente con la estimulación de la oscuridad. Y esta es la que nos va a inducir el sueño. La recomendación es, por lo menos una hora y media antes de irnos a dormir, tenemos que dejar de estimularnos con luz para que mi cerebro tenga el tiempo necesario de liberar esta melatonina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho yo no veo tele. O sea, yo le comentaba a Rocío que hago trabajo desde casa, pero únicamente son cuatro horas diarias. O sea, que es un lapso prudente a la hora de que yo me quiero ir a dormir. O sea, no tengo ningún problema con eso. ¿Por qué las pastillas, mamá? ¿Por qué las pastillas? Porque esa es la que me ayuda a conciliar el sueño. Pero ya estás de acuerdo en ponerte en manos de Joali, de nuestra doctora, y que esas pastillas sean sustituidas por lo que ella considere conveniente sustituirlo, ¿correcto? Claro, lo que vamos a hacer es iniciar un tratamiento conductual y poco a poco vamos a ir retirando los medicamentos. Tú no vas a tener un rebote porque no los vamos a quitar bruscamente y además vamos ya a estar dando un tratamiento. No se trata solo de quitarlos, porque entonces hasta un ataque de ansiedad podemos provocar. De hecho, sí, cuando no lo tomo me dan ataques de ansiedad y de depresión. O sea, me siento como león enjaulado ahí por toda la recámara, hasta que me la tomo ya me tranquilizo. O sea, me voy a la cocina, tomo agua, me siento, me prendo la tele, la vuelvo a apagar, me vuelvo a acostar, me volteo para acosar. Mil formas. Entonces, corte A, lo que tenemos que hacer ya mañana es ir con la doctora, ¿correcto? Ahora tú, Norberto, ¿qué vamos a hacer contigo? Pues yo realmente ahorita lo que quiero es primero que esté bien ella y después voy a recuperar mi matrimonio. Si dice mi suegro que está mal, aunque no está mal. ¿Tú crees que no está mal? No, no está mal porque yo ya hablé con mi esposa y realmente empezó a comentar todo este tipo de situaciones conmigo de mi mamá. Ella entiende la situación porque sabe que es mi mamá y es la única persona que sabe. Sí, ya sé que es mi mamá, pero no está entendiendo. Se lo está diciendo a su papá. Su papá creo que está... O sea, yo hasta le agradezco, señor, que se preste a venir y pues todavía decir, oye, pues le quiero echar la mano, pero pues también échale ganas. Yo le estoy echando ganas, Rocío. Sí, pero ¿por qué no dejas que te...? Está confundiendo las cosas. ¿Por qué no dejas o platicas con alguno de ellos algo? ¿Te pueden decir que en qué estás mal? Porque si no, pues entonces ya no me voy a meter yo, pero si mi esposa ya no quiere estar contigo, ya es problema tuyo. Si aceptaras que tienes algún problemilla por ahí, ¿te dejarías tratar? Sí, claro, pero no tengo ningún problema. ¿Sí? En este caso por Iván, supongo, ¿no, Iván? Sí, con gusto también. Sí, claro. Sí, yo no tengo ningún problema. ¿Te quieres recuperar tu matrimonio? Pues platícalo. A ver, clínicamente... Llegas conmigo y le dices, mira, ya estoy tomando yo un tratamiento, ya estoy... No sé, ¿no? Algo, platicarlo con el... En este caso con el joven Iván. Sí, lo interesante es... Y ya van a decir, ah, ya estás tratándote algo, ya. Para que dejes entonces estar bajo las faldas de tu mamá. Primero tengo que estar seguro de que está mi mamá bien. ¿Y después de eso voy a estar con lo demás? Pues solamente así vas a hacerlo. Demuestra que sí quieres hacerlo. No, Roberto, no es así como funciona. O sí, Iván, a ver, fíjate, primero voy a asegurarme que esté bien mi mamá y ya después yo, no. Como le dije yo a una persona hoy por la mañana, tú no puedes permitir, si tú eres la ficha del dominó que puede tirar a los demás, tú no puedes permitirte estar mal. Tienes que estar firme, tienes que estar muy bien, tienes que atenderte para que entonces no... Yo creo que para poder ayudar a su mamá, en este caso, primero debe de ayudárselo. Totalmente de acuerdo con usted. Y luego ya puedes ayudar a tu mamá. Totalmente de acuerdo con usted. Así como el amor empieza por uno mismo, también tenemos que estar perfectos para poder seguir adelante. Voy a la pausa y regreso con tu intervención, Iván, para saber cómo podemos ayudar a Norberto y, por supuesto, sumarnos a este barco donde, claro que tiene solución, no se muevan de ahí porque nuestros especialistas nos van a ayudar a resolver este problema que pudiera ser el suyo. Por cuidar a mi mamá, estoy perdiendo mi matrimonio. Aquí, en Acércate a Rocío. ¡No se vaya!